Tercera semana consecutiva que no bajamos de los 800 dólares, esas son buenas noticias y, si mal no veo, se incrementó un poquito ahí el bank, lo cual es bueno. ¡Don Vegas, bienvenido! Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Don Vegas? Está triste, está triste, deprimido, deprimido. Oye, Mau, ¿qué pasó? Yo la última vez que estuve contigo tenías 2 mil dólares. ¡Don Vegas, Don Vegas, Don Vegas! ¿Es Héctor Huerta? ¿Es mi asesor personal? Sí, pero ¿qué pasó? ¿No te puedo dejar solo un rato? No, Huerta, primero que nada, te quiero, te mando un beso, un abrazo, ya lo sabes. Sabes que se te quiere igual. Pero tú te fuiste y este es su nuevo bank. Entonces, a mí realmente lo preocupante es cómo no habías estado conmigo hace tanto tiempo, Héctor Huerta, porque este es su nuevo bank. No, ya voy a estar, ya aquí vivo ya, Don Vegas. Perfecto, me da gusto. ¿Cómo que aparentemente? Me da gusto. Cuando nosotros nos fuimos de vacaciones, la gente se preguntará, Don Vegas, ese atuendo es distinto. Ajá. Es correcto. Sí, eso va también. Como no tuvimos la semana que aquí hicimos, después de dos años, cuatro meses y veinte días, mandamos a la tintorería el otro saco, por fin. Y este es, hoy usamos el ejecutivo, el elegante, obviamente. Lo veo triste, lo veo triste, lo veo triste, lo veo triste, deprimido. No sé si tiene algún problema personal Don Vegas o es un tema. Bendito Dios, no, bendito Dios, no, 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 de ninguna manera, pero no me gusta elevar el bank, así es que vamos a elevar el bank esta semana. Eso es lo que queremos hacer. Se pueden elegir las tres, se puede elegir una o más de ellas o se pueden descartar todas. América contra San Luis, América gana y bajas de tres y medio. Monterrey contra Chivas, Monterrey no pierde y altas de dos y medio. Pumas contra Cruz Azul, Cruz Azul no pierde y bajas de tres y medio. ¿Con qué vamos? Voy a empezar con la número dos. Hicimos el examen exhaustivo, rayados en casa en este dos mil veinticuatro, el ochenta y cinco por ciento de sus partidos cumplen con las altas de dos y medio. Chivas, fuera de que en su último amistoso y en su último partido oficial, cero a cero, ese fue el partido contra el América, pero fuera de ahí, jugando de visitante, aunque usted no lo crea, también da partidos en más de setenta por ciento se dan las altas de dos y medio. Así es que vamos a ir, vamos a ir con cien, cien a la apuesta número dos, rayados de Monterrey, se lleva la victoria y se dan las altas de dos y medio. Eso es lo que nos dicen las tendencias, los números, las estadísticas, los únicos elementos que conforman el criterio de Don Vegas. Apoyándolo. La número tres. A ver, Don Vegas, yo lo apoyo siempre, ya sabe. Por favor. Yo no dudo que Monterrey haga dos y colabore para el dos punto cinco hacia arriba, ¿no? Pero Chivas tiene dos partidos sin anotar. A la América no le anotó y tampoco le anotó al Atlas. ¿No que se le daba el gigante de acero, compadre? No, bueno, pues puede dársele, ¿por qué no? Yo creo que el tres a cero es posible para Monterrey, ¿eh? El tres a cero es un marcador posible para Monterrey. Ok, correcto, correcto, sí. Claro. Sí, le iba a decir que Chivas no iba a cooperar. Vamos con la número tres. Número tres. Hace un momento escuchaba atentamente su análisis del Pumas contra Cruz Azul. Y si no me equivoco, Héctor Huerta dijo que gana Pumas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, 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 correcto. Entonces no voy. Si Huerta cree que Pumas gana, yo no puedo ir con la apuesta número tres porque la primera premisa es Cruz Azul no pierda. Así es que no vamos a ir, no vamos a ir. Ok, bien hecho. Ahora, la apuesta número uno. Como ustedes saben, el corazón, Domegas no apuesta con el corazón, pero tiene corazón escondido. Muchos no lo creen, Domegas tiene también algo de corazón. Y cuando se enfrentan América contra San Luis, Domegas tiene el corazón dividido. Está difícil. América gana bajas de tres y medio. Además del momio de más ciento treinta, me parece la apuesta más atractiva de estas que presentamos hoy en Fútbol Picante. Así es que con el dolor de mi corazón. Vamos a ver cuándo vas a San Luis de visita, ¿eh? Vamos a ir. A ver cuándo vas a San Luis de visita, Domegas. ¿Cuánto? No, hombre. Acabamos de estar, recibimos un homenaje. ¿Otro? Por parte de la Asociación Potosina de Apostadores, recibimos un homenaje porque es un embajador. Es que le entregaron las llaves de la ciudad, el gobernador algún día. Mira, me puede haber llamado Don San Luis, pero no era un hombre atractivo. Mejor nos quedamos con Don Vegas. Cien. Cien. Cien a la victoria de la América. Y las bajas de tres. Aquí te está haciendo cara, Chelis, ¿eh? Te está haciendo cara, Chelis. No, me quedé fijo viéndote. Lo escucho, lo escucho, Chelis. No, que tienes un hilito aquí colgando. ¿Qué es? ¿Qué fue? Un hilito. No, es una cadena de oro, Chelis. Ah, pensé que era un hilito. Es una cadena de oro. Tenías una gruesa. ¿Cómo, Chelis? Eras joyero y no identificaste esa cadena de oro. No son las que maneja Chelis. ¿Por qué? Ah, ok. Porque se podía. Porque se podía. No son las que maneja Chelis. Esto es un hilito. Acércate a la de Chelis. Acércate a la de Chelis. Chelis maneja gruesa. A ver, la cámara, la cámara. Ahí está. Le recuerdo. Le recuerdo que cómo está. Ese es joyar de perro. La joyería de los temas. Ese es donde dejarlas al ventilador, la cadenita. Con razón tiene surcos en el cuello. Apostando 100 dólares y con ese hilito. Híjole. Me pones a temblar. Bueno, siguiente. Me extraña que el Chelis no aprecie el hilataje. El hilataje que está prendido de esta cadena. No aprecio el grueso. Mis ojos no aprecian el grueso. Feyenoord contra Utrecht. Ah, caray, Chelis. Bueno, cada quien. Cada quien, Chelis. Cada quien. Feyenoord gana por dos o más goles. Y Santi anota. Más 145. Miami contra el New York City. Miami no pierde. Y Luis Suárez anota. Más 183. Parley de la Liga. Barcelona y Madrid ganan esta jornada. Más 100. ¿Con qué vamos? Ay, caray. Primero vamos a ir con el Parley. Barcelona juega contra Las Palmas. Partido que además enfrenta a dos buenos amigos de entrenadores. García Pimienta hace un gran trabajo con Las Palmas. Pero creo que el Barcelona gana. Donde tenía mis dudas era Real Madrid contra el Athletic Club de Bilbao. Fui a la estadística, obviamente. Y el Real Madrid, en los últimos 15 años, gana. No es que empate o gana. No, gana el 77% de los partidos en los que recibe Athletic Club. Así es que vamos a ir con ese Parley. Vamos a ir discretamente, solamente con un cincuentón en este caso. Porque los Parleys, pues, no llevan eso. Cincuenta y la cadena. Cincuenta y la cadena. O sea, sesenta. Miren, no me obliguen a tener que ir a la Ciudad de México a presentar esta cadena delante de todos ustedes. Porque no me gustaría humillarles. No me gustaría. Don Vegas no es así. Don Vegas no es así. La número dos. La apuesta número dos. Creo que Inter Miami tiene la cabeza puesta en el duelo de media semana cuando reciba a rayados de Monterrey por CONCACAF. Pero viene de una pésima presentación Inter Miami. Ustedes se acuerdan cómo hubo, y creo que fue en este programa, donde se le ha acusado a Gerardo Martino de entregar el partido contra Argentina en la Copa del Mundo. Prácticamente. En Estados Unidos se le acusó a Inter Miami de no jugar su último partido de la semana. Tenía muchos jugadores convocados, algunos, no muchos, algunos jugadores convocados por fecha FIFA. E Inter quedó muy mal parado. Así es que creo que tienen que levantar cara. Vamos a ir con esa apuesta. Aparte paga más ciento ochenta y tres. No nos obliga a apostar mucho. Así es que también vamos a ir con un humilde cincuentón. No pierde Inter Miami. Y Luis Suárez anota. Más allá de que me dé miedo de que solamente le den cuarenta y cinco minutos pensando en el partido de media semana contra rayados de Monterrey. Y la vieja confiable. Que es Santi anote en cualquier momento. No nos olvidemos que viene de fecha FIFA, pero no jugó. ¿Por qué no jugó? Ha sido uno de los temas que más hemos rascado durante las últimas setenta y dos horas. La vieja confiable. La que siempre te da. Perdón, es que yo no conozco de apuestas. Esos términos no los... Así se le... No los conozco. Ok. Te has de haber imaginado algo en otra cosa. Paquito, no me hago responsable de tu interpretación. Yo me hago responsable de lo que digo, no de tu interpretación. No, pero... Pongámosle un cien. Pero dijo él que anota en cualquier momento. Pero también está que gana por dos o más goles en esa misma, ¿no? Dionisio también te está haciendo caras. Dionisio también. Digo, no soy chismoso, pero también te está haciendo caras, Dionisio. Pongámosle los cien, Don Vegas. No, 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 porque digo, no vaya a ser que él tenga otra... No, 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 no eres chismoso. Ahora, en la televisión te has vuelto tremendamente chismoso, lo cual todos agradecemos, porque haces muy buena televisión también, gracias a eso. Vamos a ir. Si Héctor Huerta me dice que vayamos con cien, Don Vegas hace caso a su único gran asesor históricamente, Héctor Huerta, te quería quitar el puesto del Tuca Ferretti. No, no, no. Uy, mezquino Don Vegas hoy. No lo vamos a dejar, Huerta, ¿eh? Yo te dejé con dos mil dólares. No, 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 no. No, bueno, ya me están llamando mezquino por utilizar una cadena que vale aproximadamente todo el presupuesto de Miami. Era broma. No se vaya a romper. Es que comparadas con la del cheliz, sí parece. Una de las cadenitas donde prendes el ventilador. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Don Vegas? ¿Cuánto? Se ha quedado dormido. Apueste con responsabilidad. Doscientos de una vez. Solo lo que le sobra. Si apuesta no es culpa. No, cien está bien. Cien, cien, cien. Vamos a ir con cien. Apuéstelo. Esto es lo que me sobra. Apuesto con responsabilidad. Apuesto solo lo que me sobra. Apuesto por divertirme. Y si pierdo, no es culpa de ESPN. Fútbol picante. Don Vegas, ni mucho menos. Los buenos amigos que hacen posible este segmento. Y yo sí valoro su humildad. Un saludo a todos ustedes. Valoro su humildad con esa cadenita. La valoro su humildad. Gracias, Huerta. Gracias. Chelis, pues a ver cuándo me vendes una joyita, ¿no? A ver si es cierto. A ver si es cierto. Y yo sí valoro su humildad. 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 ¡También lo es el segundo plug! Gracias.